Fernando del Solar, muy contento, él nos hizo una revelación que no lo van a poder creer. Chequen esto. Platicamos con Fernando del Solar en exclusiva para el público de hoy. El conductor llegó a un evento en un taxi visiblemente compuesto y muy galán. Compartió una fuerte noticia cuando le preguntamos si en algún momento del cáncer pulmonar que padece había querido morirse. Sí, claro, de hecho estuve muerto, clínicamente estuve muerto. ¿Cuánto tiempo? Nunca me lo dijeron, pero tuve un paro cardiorrespiratorio y 100 signos vitales. Pero aquí estoy. ¿Y cómo se siente actualmente? Él nos lo cuenta. Gracias a Dios va muy bien, falta muy poquito. Dios quiera que pronto pueda dar una gran noticia a toda la gente, a toda la banda, que siempre me ha estado apoyando. Muchas gracias. Respecto a los problemas que enfrenta con su expareja, Fernando no quiso hablar por petición de sus abogados. También aclaró los rumores sobre supuestos problemas con su solvencia económica. Pues gracias a Dios tengo un seguro que me está cubriendo casi todo, que me ha administrado muy bien. Y bueno, voy bien. El dinero hoy por hoy no es lo más importante. He apretado gastos y voy bien. Lo importante es la salud. En cuanto esté bien voy a empezar a trabajar y a producir otra vez. Soy Chano Jurado, seguimos en hoy.